¡Al fin Navidad! ¡Me encanta este mes de tamales, abrazos! Y de motos, rastras. De torrejas y regalos. Remolques, vehículos exentos. Y la familia. En fin, Navidad. Las señales ya están aquí. Diciembre es el mes de matrícula para motos, vehículos nacionales, remolques, rastras y vehículos exentos. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, Presidenta.